hola yo soy Mari y te doy la bienvenida al jardín de Mari muchísimas gracias a Dios y a todos ustedes por darle clic a este vídeo y por darse el tiempo de ver todos los vídeos que cada semana estoy subiendo al canal realmente muchísimas gracias de todo el corazón de hecho quiero contarles que quiero iniciar esta serie de colores de mi jardín de qué se trata que voy a enseñar 10 plantas un top 10 de plantas que sean del mismo color quiero iniciar en este vídeo con el color blanco así que voy a enseñarles 10 plantas que sean del mismo color blanco de mi jardín para que ustedes puedan ir conociendo toda la variedad de plantas que yo tengo en mi jardín espero que te suscribas al canal que le des like si te gusta y que compartas y no te olvides de seguirme en mi cuenta de instagram allí también voy a estar compartiendo fotitos de todo corazón muchísimas gracias esta plantita es hermosa esa florecita es tan diminuta tan diminuta pero es muy elegante yo diría que esas plantas así como que sencillas pero elegantes a la vez es muy hermosa no requiere realmente ni tanto riego porque yo esta planta la riego una vez a la semana y crece muy rápido está hermosa aquí está con una lengua de suegra que está atrás porque aquí es mi espacio donde pongo mis plantas de sombra y me fascina no recuerdo cuál es su nombre pero quisiera que me ayuden a identificar algunos los nombres de las plantitas que les estoy enseñando en el puesto número 2 tenemos este hermoso alelí es una florecita que se caracteriza mucho por el rico perfume que él emana aparte sus florecitas nacen en racimo este yo lo riego una vez por semana no requiere ni de tantos cuidados y me mide aproximadamente 85 centímetros crece muy grande aparte da muchísimas semillas y es muy fácil de propagar ya sea por semillas o por esqueje te la recomiendo porque realmente su olor es maravilloso ahora quiero que vayamos a las margaritas realmente estas florecitas no pueden faltar en ningún jardín porque adornan muchísimo miren qué hermosura qué belleza tengo color rosita también y está la señorita abeja haciendo su trabajo me fascinan las abejas realmente son hermosas y aparte que nos benefician en todo absolutamente en todo observemos esta plantita miren es como la planta la flor de lluvia pero en versión blanca realmente es bonita el haberles hecho una toma cuando estaba todito estoy llenito todito 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 aquí tengo mis plantas bulbosas y esta planta es bulbosa le encanta estar húmeda y te va a dar una floración espectacularmente abundante ahora quiero enseñarles mis rositas en miniatura son hermosas esta la tengo sembrar directamente en el suelo porque siento que la planta se hace más grande me florece muchísimo más y me encanta me fascina pareciera que fuera rosita pero no no es rosa es blanca un blanco no tan fuerte tan intenso pero es blanquita y está muy bonito aquí tengo miren miren la cantidad de floración que hay por allí quiero que veamos esta belleza miren qué hermosura qué belleza de plantita a mí me encanta aquí tenemos dos colores pero nos centraremos en esta ocasión en la blanca porque este es el top de las blancas y miren qué bonita qué bonita qué hermosa planta florece muchísimo y se hace gigante la planta dependiendo obviamente el tiempo que la tengamos miren mi cartucho o cala miren lo gigante que están esas hojas y esto me ha dado floración de hecho esta es la ahorita no tiene mucha floración pero esto tenía una de floración que no tienen idea realmente son unas plantas que resisten mucho son muy duraderas y las hojas son gigantes eso es lo que me encanta esta planta ahora quiero enseñarles mis gladiolos que están ahorita floreciendo como no tienen idea realmente son hermosos es una planta bulbosa que florece muchísimo se reproduce muchísimo o sea tú ella se seca y te da hijos como no tienes idea y siempre va a haber muchísimo miren aquí tuve que amarrarla porque se me estaba haciendo como que toda esparramada y te florece hermoso el centro tiene como que algo rosita y es bellísima ahora quiero que observes esta no sé cómo se llama la verdad pero me fascina mira esas florecitas tan diminutas pero tan no sé lucen muchísimo y esta esta planta en particular nunca nunca está sin floración siempre está con floración le fascina el agua yo la riego pasando un día porque esta planta le fascina el agua se me seca muy rápido no sé por qué si está seca ella se marchita muy rápido y sus florecitas se le caen lo bueno es que ella se le caen sus florecitas pero vuelven a salir más florecitas esta planta en particular es de talla colgante así que la quiero trasplantar una maceta colgante porque sé que va a lucir hermoso así que esta es mi hermosa planta si ustedes conocen el nombre espero que me sean ayudando a identificarla hay algo importante de esta plantita tiene una fragancia tan rica en sus florecitas esta begonia en particular me fascina porque florece muchísimo muchísimo sus florecitas son de color blanco son tan delicadas tan bonitas a mí el blanco me encanta porque no sé es un color tan delicado y que resalta realmente en cualquier jardín esta begonia son muy fáciles de cuidar en particularmente esta es una de mis begonias que para mí nunca me ha dado problema he hecho muchísimas propagaciones he vendido de esta begonia se reproduce muy rápido crece muy muy rápido si tú la plantas directamente en el suelo ella la floración se va a hacer aún más grande no sé creo que ella le fascina estar en el suelo directo sus hojas son aún más grandes de hecho esta tierra está muy muy bien abonada y está hace poco trasplantada pero si está en macetas he notado que estas hojitas y su floración no crece mucho pero si la trasplantó al suelo así sea por más pobre que esté el suelo la floración es mucho más grande y sus hojitas son realmente grandes yo a esta begonia la riego aproximadamente cada cuatro días no es muy demandante de agua y en el lugar que la tengo es a semi sombra pero con muchísimo muchísima iluminación de hecho también tolera el sol yo le he tenido al sol y no le pasa nada solamente que es recomendable no exponerla al sol de la tarde porque ese es más fuerte pero el sol de la mañana ella la tolera espectacular es diferente a otras begonias que yo tengo que si la ponemos al sol un solo momento se me quema totalmente esta begonia es muy muy resistente así que te la reconozco espero que este vídeo te haya gustado no te olvides de suscribirte de darle me gusta si es que te gusta el vídeo de compartir y que me sigas en mi cuenta de instagram de todo corazón muchísimas muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final hasta una próxima ocasión